Que yo contigo quiero volar, y estar contigo y hasta el final Camilo, besos que tú me dabas, nunca lo voy a olvidar Y eres la flor más bonita, del jardín de mi sueño Y eres la luz que ilumina, la alegría sur del cielo Yo no me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Yo no me niego a perderte, jamás nunca a verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Me encanta tu aroma de mujer, y esa suave caricia Que regaras a mi bien, me gusta tu forma de querer Y que cuentes las horas que te quedan pa' volverme a ver Si te veo sonreír, soy el hombre más feliz Y vendería mi arma, para que sigas a ti Enamorándome así, solo con una mirada Y en ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor Y en ese barquito de papel, viajaremos tú y yo A la isla del amor, a la isla del amor Lele, 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 lele ¡Gracias por ver el video!